Más o menos en los últimos 5 o 6 años el incremento es normal, ha habido algunos casos, algunos exabruptos que se dan básicamente en Capital Federal y Buenos Aires, donde hay concretamente un abuso muchas veces en esta situación. En general en el interior las actualizaciones han respondido al costo de vida que más o menos rondó en los últimos años un 30%, este año parece que pinta al menos por esa cifra también. En algunos casos se hace anual y en algunos casos se hace semestral, pero en definitiva el resultado final es el mismo, entre el 25 y el 30%. ¿Cuántos inquilinos hay en la ciudad de Tranquilauquén? Muchísimos, lamentablemente esta situación cada vez se incrementa más porque el acceso a la vivienda ha sido una cuestión que se ha ido en el tiempo, la posibilidad de que el grueso de la comunidad acceda al techo propio, que es un derecho constitucional, lamentablemente digo que cada vez es un sueño más lejano, aun cuando ha habido operatorias en los últimos años que han dado una gran respuesta, pero aún queda un sector sin atender en esta materia y que por supuesto la única forma de llegar a este segmento es con crédito y hipotecario, no a largo plazo y con tasa subsidiada. Hay un sector, hablabas, ¿de qué sector estamos hablando? ¿Económico, social y cultural? Clase, lo que se denomina normalmente clase media, que en algún segmento estuvo atendida por el PROCREAR, pero hay un segmento que no llegaba a los requisitos mínimos del PROCREAR, pero que sí pueden pagar una cuota, que en alguna medida también lo estaba atendiendo el círculo cerrado, y que en alguna medida también atendió un poco, un escalón más abajo hablando de nivel económico, en su momento el plan federal. Bueno, no tuvimos más plan federal, queda un bache en un segmento para lo que fue el plan federal, o el FONAVI en su momento, el Instituto de la Vivienda, y el PROCREAR. Ahí está, hay un bache bastante amplio que todavía no tiene respuestas por parte de los gobiernos en esta materia. Estuvimos con el Intendente planteándole el control en cuanto a la legalidad de los contratos, que correspondan a un hecho concreto, real, evitando cualquier tipo de suspicacia en cuanto a poder ocultar un acto de usurpación que se está dando en la ciudad. Esto es controlando que las firmas sean reales, ¿no? A través de una certificación de escribano, por registro público de comercio, o bien a través del colegio que tiene una operatoria propia. Bien, el Intendente, ¿cuál fue la respuesta que dio? No, que quedó, entusiasmó la iniciativa, quedó por supuesto en estudiarla junto a su grupo de asesores y bueno, finalmente podés responder a la misma, ¿no?